Recuerdo cuando me tropecé la primera vez con el video que se publicó en Canal 5, pudiera ser, Tele 5, de la prostitución infantil en Cuba. Aquello me chocó mucho y me molestó mucho, me dolió mucho cómo se manipuló el tema de la prostitución en Cuba infantil y cómo se generalizó un fenómeno que ponían que en todas las escuelas se ejercía la prostitución y todos los profesores y en los cuales yo me incluía, éramos unos profesioneros. Y me dolió mucho aquello, me sentí muy molesto porque conocía que eso no era la realidad, pero cómo en un medio de información en un país, alguien, supuestamente un periodista, hace un material de ese tipo y se pone, pero no tenía los elementos y la herramienta técnica para desmontar aquello y conocí Cuba Información. Pasamos trabajo para bajar los videos porque nosotros tenemos la red muy lenta, pero logramos bajar y aprendí mucho de ustedes. Es decir, esos videos como ustedes desmontaron paso por paso, el video ese, me dio a mí una visión crítica incluso de otros materiales que se estaban preparando en aquel momento que se lanzaron contra difamar la realidad cubana y me dio una visión crítica a esos materiales. Incluso ya me sentía un poco más preparada, elementos teóricos y técnicos que ustedes mostraron ahí genialmente y magistralmente. Cómo se pueden manipular las imágenes, los textos, las historias, se pueden generar y se puede hacer un material visual y pintar una realidad concreta. Ahí cómo trataron también el tema de las amas blancas y las amenazas. Un video que a mí me encantó mucho, que cada rato lo veo porque me gusta, enseñando a la policía cubana cómo tenían que tratar la represión policial. Decía los policías, aprendan de los europeos, ustedes no saben tratar a los manifestantes. Eso está genial. Nosotros lo presentamos cada rato, cada vez que tenemos un espacio y se quieran divertirse, aprendan qué cosa es represión. Vamos a enseñar a la policía cubana cómo deben tratar las manifestaciones. Eso está genial, genial, genial. Y esa es la información para nosotros. Nos sorprendió un día el blog cuando nos llega una alerta de Google, que nosotros tenemos la joven cuba, alerta de Google, un artículo de la joven cuba puesto en cuba información. Y después, a poco tiempo, un link, ya la joven cuba puesta entre los blogs que se consulta de cuba información. Nosotros dijimos, oh, hay que, un nivel de responsabilidad más. Nos agradó mucho eso, con información hasta la muerte. Usted se imagina, no nos conocemos personalmente, nunca hemos tenido un contacto y ustedes desde allá de España, que tengan en cuenta la opinión de jóvenes cubanos y que nos hayan, incluso, eso nos ha traído también muchas visitas. Artículos nuestros, nosotros hemos usado muchas biografías que ustedes han utilizado. Recuerdo cuando desmontaron lo de la manipulación de los presos políticos, como ustedes ponían ejemplos de las diferentes constituciones en otros países, cuánto les hubiera costado monetariamente y de cárcel a personas que hubieran hecho lo mismo que se estaban haciendo en Cuba. Y ese material a mí me sirvió para montar un artículo que publicamos desmontando a los supuestos disidentes, que no son más que mercenarios, ¿no?, en Cuba. Y esa información nos sirve a mí. Es decir, Cuba. La información da una visión de Cuba que para mí es genial. Y nos sirve mucho para aclararnos, como decía, explicaba Jaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!